de 7.000 metros cuadrados construidos, pero con los mismos 3.200 millones de pesos, se recepcionó una obra gruesa de nueve pisos, con subterráneo estacionamiento y bodega en una extensión de 10.000 metros cuadrados. El alcalde Leonidas Romero dice que los equipos de la Subdere hasta lo felicitaron por la eficiencia, en una actitud que cambió cuando se dejó en evidencia, según la investigación de Contraloría, que habían ciertos detalles, como la falta de conexión de agua y alcantarillado, deductos para ascensores y de espacios, para instalar la ventilación. Sin embargo, esto es lo menor para el alcalde, porque ahora le retienen 3.300 millones de pesos aprobados por el gobierno anterior, según él, por una cuestión de carácter político, porque sentenció la nueva mayoría y quiere recuperar a toda costa a Coronel en las próximas municipales. Durante dos años me estaban dando calmante, que estaba bien construido, que no era una falta grave, que efectivamente las cosas se habían hecho bien, y curiosamente un año eleccionario, seis meses antes de la elección, descubren la rueda y la pólvora. El problema es que pasa el tiempo y ya no alcanza con los 3.300 millones de pesos para terminar de instalar puertas, ventanas y mobiliario, sino que con el encarecimiento de materiales y mano de obra, ahora se necesitan 5.000 millones de pesos, agregó la autoridad comunal, plata con la que el gobierno hoy derechamente no cuenta. Consultado el intendente de la región del Bíoío, señaló que se debe solucionar las modificaciones constructivas y que en este aspecto técnico se han mantenido las diferencias entre la subdere y el alcalde. Han habido mutaciones, tal como el mismo alcalde lo ha señalado, y hay que buscar la solución entre ambas partes, haciendo las rendiciones que corresponden y respetando lo que originalmente se había contratado. Pero no, tema político para nada. Los edificios con sectoriales los hemos realizado en todas las municipalidades, de todos los colores políticos, y no hemos tenido nunca un tema de esa naturaleza que impida concretar alguna iniciativa de corte municipal, sea de gobierno o de oposición. Esta historia cuenta de hecho con una autodenuncia del alcalde el 22 de julio del 2015, acusaciones de concejales y la determinación de observaciones de Contraloría el 4 de noviembre. Pero sería el 27 de noviembre pasado el que daría cuenta de la notificación de un informe especial del órgano fiscalizador al que se sumó una nueva solicitud, esta vez de la subdere en Santiago, para investigar los hechos. O sea, el tema da para largo. En Coronel estiman que la remesa de recursos, si se entregan a fines del 2017, con 12 meses más de acondicionamiento, no estará listo antes del 2018-2019, si no se suma un nuevo episodio, lo que dejará a la municipalidad alojada en una escuela de lagunillas y arriendo de diversas propiedades para instalar los departamentos comunales y otros programas. Consultados en la subdere de la región del Bío Bío se excusaron de entregar una respuesta, apuntando a que el conflicto está destrabándose directamente desde la división de municipalidades en Santiago. Bueno, y tras la pausa le vamos a contar respecto de la despedida de cientos de habitantes de Pinto y también del mundo político al fallecido alcalde de esta comuna, Fernando Chávez. Ya estamos de vuelta con esta y otras informaciones. Inmobiliaria Paz te sorprende con su edificio Civic. Ahora, en Edificio Civic, compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad. Hay pocas unidades disponibles, además con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. Poder viajar, poder ver y sin antojo. Siempre he soñado con ver las cataratas de Iguazú, porque las mías ya no las tengo. Si vas a decir adiós a tus cataratas, elige bien. Por experiencia. Nuevo visión. Oftalmología de confianza. Este y todos los martes por Canal 9 Vigo Vigo Televisión, la entrevista de Tomás Mochati. Yo sé que es difícil. Hay algunos que piden las preguntas y yo les digo que no. Los temas que a usted le interesan. Los personajes que quiere ver. Es difícil, pero las puertas aquí están abiertas. Las preguntas que usted quiere hacer. Tomás Mochati. La entrevista. Martes 21 a 30 horas. Por Canal 9 Vigo Vigo Televisión. Clínica Dental Vitadent cuenta con sencillos tratamientos de implantes dentales para recuperar la sonrisa que perdiste. Olvídate de las prótesis y recupera tu confianza y autoestima a través de implantes de titanio. ¿Dónde? En Vitadent. Oferta imperdible de implantes dentales de titanio por solo 450 mil pesos. Reserva tu hora desde ya al 246 71 60 o al 246 71 70. Centro Estético Implantológico Vitadent. Ubicado en Chacabuco 729 Concepción. Visita vitadent.cl En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl 21 horas en punto. Seguimos revisando más informaciones aquí en Noticias Central por las pantallas de Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Vamos ahora con la crisis que afecta a los pescadores de la zona sur de nuestro país, específicamente en Chiloé, por la marea roja. Bueno, continúan las movilizaciones porque todavía no hay acuerdo con el gobierno. Nuevo día de paralizaciones en Chiloé y las consecuencias no solo están en las calles. De a poco las estanterías comienzan a vaciarse y la fruta a descomponerse. La razón, el bloqueo a la isla que este domingo cumplió una semana. Abarrotes por lo menos quedan, pero lo que no vamos a encontrar es algo claro que van a ser frutas o verduras. En los barrios chicos tampoco queda nada, porque obviamente las poblaciones compran todo en los locales chicos. Y ahora la gente está recurriendo a cualquier parte porque va quedando poco. Si estamos buscando pan en la mañana, no hay pan, no nos queda carne en los locales de barrios, fideos, ya no queda nada. Está desabastecido ya prácticamente. Un desabastecimiento que no solo afecta a los alimentos, sino también a los combustibles. Mientras que prácticamente ya no queda gasolina, el gas y el petróleo comienzan a acabarse. Ya no está pillando, yo creo que tengo gas ya para un día, un día y medio más, dos días máximo. Solamente tenemos petróleo, es la única gasolinera en la isla que le va quedando petróleo. Recién vino a cargar un caballero de Castro y allá están desabastecidos, así que no tienen petróleo. Si bien este sábado los pescadores decidieron abrir parcialmente los accesos a la isla, esta ha sido de forma restringida, generándose un conflicto con los camioneros que no han podido ingresar a la zona. Durante este fin de semana el gobierno no se pronunció respecto al tema y fueron otros actores sociales que manifestaron su apoyo a los habitantes. Hemos venido a ofrecer ayuda, a ofrecer las donaciones que podemos articular los estudiantes universitarios, las investigaciones que nosotros tenemos con nuestros profesores en las universidades, que muchos de ellos también tienen un compromiso social con el país y a hacer lo que no ha hecho el gobierno. Vuelvo a repetir, yo hago para mí mismo y para los demás, me parece que esto es como un terremoto silencioso, que no se ve inmediatamente las consecuencias, sino que se van a ir dando poco a poco en el tiempo. Incluso la ONG Greenpeace llegó a la isla para investigar la muerte masiva de especies marinas. Esto por la denuncia de los pescadores, quienes insisten que la causa de la marea roja fue el vertimiento de 9.000 toneladas de salmones muertos al mar, acción que fue autorizada por Cerna Pesca. Debió ser el gobierno el que se asegurara y tener los informes correspondientes de que verter esa cantidad de salmones al mar, se está hablando cerca de un millón de toneladas, no iba a causar impactos en el ecosistema. Los dirigentes aseguraron que no descartan radicalizar las movilizaciones y que están evaluando viajar a Santiago para manifestarse afuera de la moneda. Alicia Contreras, CNN Chile. Bueno y vamos a seguir hablando de este tema porque una masiva marcha en rechazo a las propuestas del gobierno para los afectados por la marea roja se desarrolló en Puerto Montt y también en varias localidades de la región de Los Lagos. Un conflicto social que está lejos de terminar, pese a que los pescadores hicieron nuevas exigencias, el gobierno insiste en la entrega de un bono, esta vez con un monto menor al anunciado la semana pasada. Fueron más de 10.000 personas las que marcharon por las calles de Puerto Montt. En la región de Los Lagos se mantiene el rechazo a la propuesta de ayuda por marea roja que realizó el gobierno. Movilizaciones que se suman al corte de accesos y carreteras. Y si social que mantiene aislada localidades enteras, latente está la preocupación por el desabastecimiento. Las protestas no cesan pero sí la paciencia del gobierno, que pese a que aún no llega a un acuerdo con los pescadores artesanales, decidió iniciar la entrega de ayuda económica. Se depositará un primer bono de 300.000 pesos y otros tres de 150.000 por los próximos 90 días, cifra por debajo de la última propuesta del Ejecutivo. Pero dicho compromiso, dicha negociación se había dado en el marco de la búsqueda de un acuerdo. Acuerdo que no se ha logrado. Hoy día tenemos caminos bloqueados, tenemos carreteras que están siendo bloqueadas. En total la autoridad ofrece a cada familia afectada 750.000 pesos. ¿Quiénes lo recibirán? El primer segmento tiene que ver con aquellos pescadores artesanales que registran registro pesquero artesanal y que a su vez tienen declaradas descargas en el Servicio Nacional de Pesca. Se estima un beneficio para 6.000 pescadores artesanales que mantienen su rechazo a las ofertas del gobierno. Ellos piden 6 bonos de 300.000 pesos y otras 27 exigencias. La partida no lo aceptamos. Nosotros estamos, como le digo, analizando, viendo, porque digamos está quedando gran cantidad de gente afuera y eso no lo vamos a aceptar. En este momento la mesa está quebrada, está rechazada esta propuesta. Lamentablemente la propuesta del gobierno no satisface ni soluciona el grave problema que hoy existe en la pesca artesanal. La problemática en Chiloé es que también se discute en la moneda. Esperamos poder alcanzar con ellos un acuerdo que recupere la normalidad para el funcionamiento de la vida de quienes están afectados, pero también de la isla en su conjunto. En el caso de Chiloé hay otras demandas, pero no podemos abordar todas las demandas al mismo tiempo con el mismo instrumento. Desde la oposición criticaron la forma en la que el gobierno ha tratado el conflicto y cuestionaron la gira por Europa de la presidenta. Lo vemos como el gobierno está enfrentando este problema. Le da lo mismo lo que ocurre allá, simplemente se cree que con un bono esto se resuelve. Críticas de desencuentros, ofertas en un conflicto que amenaza con radicalizarse. Vamos a cambiar ahora de tema. A dos días de anunciar el envío de un veto y de una ley corta para la reforma laboral, el gobierno aún no define el contenido a la espera de analizar en detalle los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional que se conocieron hace algunas horas. Los presidentes de partidos coincidieron en que las diferencias entre los ministros Valdez y Rincón pudieron afectar la tramitación del proyecto. Este sábado, el mismo día en que vencía el plazo para interponer un veto, el vocero anunciaba que ese sería uno de los mecanismos del gobierno para hacer frente al fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el corazón de la reforma laboral. La medida se sumará a una ley corta cuyo contenido aún se está definiendo. De momento lo que hicimos fue, como el plazo se vencía, ejercer la atribución de enviar un veto al proyecto de ley. Pese a que el plazo para que el Tribunal Constitucional publicara los argumentos de su fallo vencía este lunes. La información aún no había sido divulgada en momentos en que en la moneda se desarrollaba el comité político. Luego de la reunión, el ministro Rodrigo Valdez salió a responder a las críticas del diputado Osvaldo Andrade, que señaló que las diferencias durante la tramitación de la reforma entre el titular de Hacienda y su par de trabajo, Jimena Rincón, habrían generado desaciertos que promovieron divisiones en la nueva mayoría. Siempre hay opiniones respecto de esto, y no es solo un ministro con otro ministro. Todo el comité político teníamos matices respecto de cuál era la mejor forma de abordar esto. Lo importante es que la presidenta ya decidió cómo se hacía. Estas cosas no son blanco y negro, no son evidentes, tienen complejidades. Los partidos de la nueva mayoría esperan alinearse con el proyecto de ley que presente el Ejecutivo, aunque también coinciden con las críticas de Andrade. Sin duda que no fueron adecuadas, eso es obvio, es cosa de ver lo que ha ocurrido, que eso no dio claridad, eso generó un problema. Yo creo que ya está bueno no seguir haciendo críticas por la prensa, creo que es mucho mejor hacerlas en la instancia adecuada, y creo que si en algún momento las hubo, quedaron superadas. La principal diferencia entre los ministros se dio respecto a la presentación o no del veto, lo que ya había sido adelantado por Rincón. Tanto desde sectores de su propio partido, la ADC, como también de la oposición, consideraron la medida como una revancha contra el fallo del TC. Yo creo que aquí hay una falla de conducción cada vez más grave y cada vez de menor calidad técnica. El gobierno está procediendo en forma improvisada y sin capacidad de ordenar a su propia gente. Los seis meses de implementación original de la reforma laboral dan plazos al gobierno para la discusión de una ley corta que esperan definir lo más pronto posible. Bien, vamos ahora con otra información. La muerte del alcalde de Pinto, Fernando Chávez, ha elutado a toda la comunidad de un pueblo que hoy llora la partida de uno de los jefes comunales más queridos de la historia de la comuna. Una pérdida para el corazón de los pinteños, pero también una gran pérdida para la tan cuestionada política chilena. Bajo un manto de globos negros, banderas, a media hasta de tristeza en el ambiente, amaneció este lunes la comuna de Pinto, ciudad que se paralizó para despedir a su fallecido alcalde, el gremialista Fernando Chávez, quien recordemos perdió la vida de manera brutal en un accidente de tránsito la madrugada de este domingo. Fernando Chávez, padre de la obra de exalcalde gremialista, vive su dolor intentando mantener la calma y, sobre todo, siendo contenido por el enorme cariño que a cada minuto le entregan los vecinos de Pinto, quienes hoy despiden, según relatan, a más que un alcalde, sino que a un gran amigo. Ramiendo dolor, porque uno no está preparado para sepultar a un hijo. El hijo está preparado para sepultar a su madre, pero uno no está preparado para sepultar a un hijo, así que dolor inmenso. Su madre, Diva Guiñes, destacó su vocación de servicio y se emocionó al ver la gran cantidad de cariño recibido.